De acuerdo a los reportes que emitió este sábado la Secretaría de Salud de Coahuila, Torrión sumó 32 nuevos casos positivos de COVID, con los cuales llegó a 326 contagios en total, superando a Monclova, quien tiene, hasta el último reporte, 313 casos acumulados. Sin embargo, Monclova sigue superando al municipio lagunero en el número de funciones, con un total de 31 por 10 de Torrión. A decir del secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, durante los próximos días la ciudad de Torrión llegará a contar con al menos 440 casos confirmados de COVID-19, mientras que Monclova llegará a cerca de 410 contagios. Estos datos se podrán destacar este lunes en la reunión de su comité técnico COVID-19 de la región laguna. Ante lo anterior, Bernal Gómez señaló que las pruebas aleatorias que se iniciaron el pasado fin de semana en la laguna, tanto en Durango como en Coahuila, continuarán realizándose a fin de poder identificar el avance a la pandemia en la región y de esta manera establecer un mayor control de los casos. Informó que se llevarán a cabo 1.500 pruebas entre la ciudad de Gómez Palacio y de la región laguna de Coahuila, zonas en las cuales se pretenden alcanzar a aplicar 3.000 muestras. Por lo anterior, el funcionario estatal precisó que al llevarse a cabo el muestreo, en coordinación con el gobierno de Durango, las 1.500 pruebas que quedan por aplicar se aportarán por parte de ambos gobiernos, por lo que Durango pondrá 750 y Coahuila la otra mitad.